En la jornada 11 de la Liga Fútbol B, Deportivo Radio Zuliano recibió al Zamora Fútbol Club en el Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo, en donde la ofensiva fue la protagonista del partido. Los zulianos tomaron la iniciativa desde el primer tiempo con grandes ocasiones, pero la eficacia no fue la mejor para el conjunto zuliano. Zamora trató de revertir, defendiéndose, jugando a la contra, pero el equipo zuliano logró sostener el resultado y siempre ir hacia adelante. Algunos inconvenientes en defensa, pero el conjunto zuliano logró mantener el partido a su favor. Sin embargo, el empate fue la protagonista del partido y también un aliciente bastante, digamos, picantoso al final del partido con lo que sucedió, Luis. Así es, es un Zamora que normalmente sabe jugar muy bien en la ciudad de Maracaibo con un técnico como Francesco Estífano, que conoce muy bien el campo del Pachencho Romero. Y con ese conocimiento logró, por medio de un penal de Gabriel Torres al minuto 34, ponerse adelante. Zamora es un equipo que no está pasando por un buen momento y Rayo Zuliano entendió eso en el partido, pero no lo supo aprovechar. Bien lo decías, en muchas ocasiones, pero poca eficacia a la hora de concretar. También Angulo, el portero, Alexis Angulo, el portero de Zamora, siendo una pieza importante, teniendo unas paradas interesantes que mantenían el juego cerrado. Zamora durante el segundo tiempo se dedicó a defender el resultado, más allá que tenía la condición de viento a favor. Como buen visitante conoce el campo y ganó el sorteo y así lo decidió. Pero Rayo Zuliano fue el protagonista en la segunda mitad hasta que al minuto 80 logró el empate a través de Lewis Peña con un centro cerrado a las manos de Angulo que se le escapó totalmente. El gol fue dado oficialmente a Lewis Peña, pero toda la culpabilidad seguramente fue del portero de la furia llanera. A falta de dos minutos, más el agregado, un problema, una falla eléctrica en el estadio, Pachencho Romero, no permitió que el cotejo finalizara en su tiempo completo. El principal, Diego Alexis Herrera, decidió, luego de deliberar por más de 20 minutos, que el partido queda suspendido extraoficialmente con el resultado uno a uno para Caetano. Para Noticias Digital 58, reportó Luis Alismendi, Henry Villasmil y Diego Colín.